Hola, mi nombre es Romy, yo soy brasileña, vivo en Chile y enseño Pranashakti Yoga. Un método suave, de efectos profundos, trabajar la conciencia corporal y la respiración. Siempre con movimientos fluidos, teniendo un estado de tranquilidad. Calma la mente y equilibra tus emociones. Pranashakti Yoga es un método creado por Gustavo Ponce y exclusivo de Yogashala. Lo puedes practicar en Yogashala Príncipe de Gales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!